¡Hola! ¿Qué tal gente? Yo soy Capomán 12 y hoy estaremos hablando de lo que es el balance de héroes de Overwatch 2. Antes de empezar les recuerdo que estoy en Twitch lunes, miércoles, viernes y sábados por las tardes. En la descripción les dejo mis redes sociales y sin más, empecemos. Ponele lo que planteé acá, que bueno, acá dice que las temporadas van a ser de nueve semanas. De nueve semanas y bueno, van a haber héroes nuevos cada dos temporadas. Van a haber nuevos mapas, nueva forma de estrategia de juego, nuevos balance. Y bueno, que cada temporada sea como especial, única. Entonces va a estar siempre cambiando y no se va a sentir repetitivo. Está bueno eso. Cambios. Shankar Queen. Al arido dominante, que es el grito, ¿no? La salud adicional para los aliados se redujo de 100 a 50. Está bien, porque lo que decían es que, amigo, subía la vida y literal, subía la vida y era un montón. La duración de la salud de los aliados se redujo de 5 a 3 segundos. Uh, la mataron bastante. La salud de aliado, bien. Bueno, por lo menos el team no va a ser inmortal ahora. La salud temporal ya no decae durante el transcurso de la habilidad. Ah, ahora no decae, se mantiene constante. El tiempo de reutilización se incrementó de 11 a 15. Uf, amigo. General, ojo, la salud temporal ahora otorga una carga de habilidad máxima reducida al 50%. O sea, la salud temporal ahora te otorga habilidad máxima, pero reducida a un 50% de lo que te das en general. En lugar de no otorgar nada. Lo que hacía antes era no otorgarte ulti. Era re frustrante eso. Entonces, bueno, ahora por lo menos te genera ulti. Entonces, como que vas a tener una recompensa por pegarle a eso. Habilidad pasiva del rol de daño. Opa. Nueva pasiva. Nueva pasiva. La eliminación otorga un aumento del 25% en la velocidad de recarga. Recarga 25% más rápido. Y de movimiento durante 2.5 segundos. No se acumula, pero su duración se actualizará. A la verga. Las eliminaciones. O sea, que las asistencias también. Porque las asistencias en Overwatch se cuentan como eliminaciones del personaje. Me queda la duda un poco. Tremendo. Y encima ahora todos los héroes ahora tienen un 30% de su habilidad máxima tras cambiar de héroe. Uh, ahora el cambio de héroe va a ser genial, boludo. A ver, Oriza. Ojo, se viene lo interesante. Acá me gusta. A ver, me gusta, me gusta. Oriza. La salud base se incrementó de 250 a 275. Uf. La armadura base aumentó de 250 a 275. O sea que de vida en sí tenemos 550. 550. Y el tiempo de reutilización de jabalina de energía se redujo de 8 a 6. Sí, papá. Vamos. Que encima... Gente, lo siento, pero es mi personaje favorito. Oriza, güey. Uno de mis favoritos. Y encima que le reduzcan la jabalina. Es que estaba muy copada jabalina. Diva. El daño por impacto de los propulsores se incrementó de 10 a 25. Ahora se viene 25 por daño. Mirá. No sabías. El tiempo de reutilización de los micromisiles se redujo de 8 a 7. Oh, ahora tenemos los micromisiles más rápido. El costo de habilidad máxima de llamado de armadura robótica se redujo un 12%. Bridgie. La duración de inspiración se redujo de 6 a 5. O sea, a Bridgie le redujeron la pasiva. Ahora dura un segundo menos. Bueno, se sentía yo cuando probé la beta, se sentía media rota. Cuando estaba cierto colucio y eso. Y era como, wow, boludos, la curación. Batista. Que decían que Batista no era uno de los super más fuertes de la beta. A ver. Se incrementó el daño de disparo principal. De disparo biótico. De 24 a 25. Ah, mirá. La disminución de daño por distancia del disparo principal biótico aumentó de 20 a 25. O sea, ahora a 25 metros recién se empieza a caer el daño. Ah, mierda. Le hicieron como un poquito más de PS. Mercy. Ahora el agacharse durante la ejecución de Ángel Guardián. Mercy se lanzará hacia arriba de manera directa. O sea, durante su ejecución. Te agachas, te hace tirar para arriba. O sea, directamente vas arriba. El descenso de Angelical ahora se puede activar presionando el comando para agacharse mientras está en el aire. Ahora con un control y no con espacio. Bastion. Uh, Bastion. La habilidad pasiva blindado, que es la que tiene ahora cuando te pones modo torreta. Está habilitada de nuevo. Ojo. Con un 20% reducción de daño mientras estás transformado. O sea, mientras estás en modo torreta. Y supongo que en su ulti también. Pues en su ulti también se transforma. Interesante. Ojo. Un 20% de reducción de daño. Le volvieron a poner esa pasiva para que sea un poco más... Ey, puede estar copado el Bastion, loco. Puede estar copado. Reaper. La dispersión de escopetas infernales se redujo de 8 a 7 grados. O sea que ahora va a ser más fácil dar con los perdigones. O sea que haría más daño. Uh, eso. Se apunta la cabeza, amigo. Te los come vivo. Sorshaw. La obtención de energía de cañón del riel del objetivo. Que no son jugadores como barrera, torretas, etc. Se redujo un 50% adicional. Bien, porque decían que se cargaba bastante con las barreras, torretas, claro. Y demás cosas. Sombra. La duración del bloqueo de hackeo se incrementó de 1 a 1.75. Yo lo había sentido como que duraba poquito el hackeo. O sea, un segundo. Lo sentí muy poco. Jodía. Era un segundito que te jodía. Pero era muy poco. Ahora con casi 2 segundos se va a notar. Es casi el doble, bro. Casi el doble. Se va a notar mucho. Ahora va a joder bastante más. Bueno gente, esos son los cambios que se vienen ahora al inicio de Overwatch 2. Va a estar interesante. La verdad que estoy contento. Bueno, con lo que le hicieron a Oriza, contento. Y lo que le hicieron obviamente a Shoken Queen también. Porque se veía en toda la Overwatch League que estaban usando siempre la misma composición. Y la verdad que no queríamos de vuelta que todo volviera a una sola composición. A ver, la gente quiere siempre estar variando de héroe, ¿no? Siempre jugando lo mismo. ¿Me entiendes? Siempre la misma composición. Ray Traeger ahí. Pero bueno gente. La verdad que interesante. Interesantes cambios. Nos queda menos de 12 días, gente. 12 días. Queda poquito. Nos queda poquito. Así que bueno. Yo seguro que cuando inicie Overwatch 2. Lo primero que voy a hacer es cazar a Oriza. Y jugarme un par de partidas con Oriza. Ustedes si quieren me pueden dejar en los comentarios. A ver qué héroe va a ser el primero que usen. Obviamente entre eso va a estar Kiriko. Obviamente. No, no puede faltar. No puede faltar ese héroe. Pero bueno. ¿Con cuál van a iniciar Overwatch 2? Así que bueno gente. Por hoy será el video. Les recuerdo que en la descripción están mis redes sociales. Y nos estamos viendo hasta el próximo video. Bye bye.